Ande la gris Ande la gris Me lo he descargado a todo el chaval Y el mueve 3, papita Y el mueve 3, papita Puta papito Ahí está quedando Joder tenis, aquí está caído Ahí Coño No he visto No te miento, amigo Ya me he tirado al barco y lo veo, me paro de Dios Hostia que tonto Hijo de puta Que brinca metido Fue Arde cabrones, arde Jajajajajaj Jajahajajaj Mgris ¡Suscríbete al canal!